Dime pa' qué, pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres Una casa en Miami y la otra en LA Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Las potas, los jales me llegan todos al DM Yo tengo dos cubanas y otra en el cuello Me vale verga si te ofende el dinero Tu vieja me manda fotos y videos Las paca, los discos, viajé al mundo entero Pa' qué, pa' qué quiero tenerlo todo, le doy gracias a Dios, estamos bien Salimos de casa, mi madre bendice el camino desde que empecé Las joyas que cuelgan costaron varias pacas y cantando las gané No todo es bonito, también tropezamos pero vale verga con qué Dime pa' qué, pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres Una casa en Miami y la otra en LA Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Las potas, los jales me llegan todos al DM Yeah, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, man, I gotta get harder than narrow Dime pa' qué, pa' qué quiero un carro nuevo si tengo más de tres Una casa en Miami y la otra en LA Dime pa' qué, estoy facturando los tiempos cambiando y le hacemos caso a Lucifer Las potas, los jales me llegan todos al DM Yeah, tengo dos cubanas y otra en el cuello Me vale verga si te ofende el dinero Tu vieja me manda fotos y videos Las pacas, los discos, viaja al mundo entero Oh Dime los hitsa Nah, nah Girl, play my scene